Hola amigos de TechCetera, no saben lo que nos acaba de llegar, nos acaba de llegar nuestro Nintendo Labo Labo es un sistema de juegos de cartón interactivos que sacó Nintendo, salió hace dos días el 20 de abril y se integra con el Nintendo Switch para crear juegos más divertidos y más interactivos Hay dos kits, este es el kit 1 que se llaman Toy-Cons, que es un juego en el nombre de los controles que se llama Joy-Cons y este primero tiene muchos minijuegos, por decirlo de una forma, que ya les vamos a mostrar como es cada uno y el otro se llama Robot Kit, que es un suit de robot, que se los mostraremos después Entonces ya para empezar vamos a hacer nuestro unboxing de nuestro Nintendo Labo Variety Kit Justo cuando lo abrimos, lo primero que se ve es un disco que debe funcionar para instalar todos los juegos y para poder crear nuevos juegos Y ya después, acá están las instrucciones de cómo instalarlo que básicamente dice sacar la tarjeta, empezar el juego y pues ya empezar a jugar y ya al quitar estos seguros de cartón podemos encontrar acá hay unos cauchos y cuerdas y stickers diferentes para los diferentes juegos y ahora están ya los cartones en sí, que pueden ver que están marcados para cada juego y ya cada cartón tiene sus piezas separables para crear lo que sea parte del juego son una cantidad de cartón impresionante, no me esperaba tanto cartón la verdad y pueden ver que están separados por colores para cada uno de los diferentes juegos que trae Labo Esta semana les seguimos mostrando cómo funciona cada juego y lo que pensamos de cada uno Y ya, muchas gracias Estamos muy emocionados de jugar con esto y les contaremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!